Ahora que siento amor, tus caricias y tu calor Tenerte cerca de mí, hace latir mi corazón Tu cuerpo es una aventura, revive mis sentimientos Como tormentas de pasión, tus palabras que son suaves como el viento Que me llevan a vivir otro momento Tus besos son como la aventura, que viven mis sentimientos Como tormentas de pasión, y sus labios que me llenan con sus besos Reafirmando donde vuelvo aquí en mi pecho Tu cuerpo es como la aventura, que viven mis sentimientos Como tormentas de pasión, tus palabras que son suaves como el viento Que me llevan a vivir otro momento Porque estoy lleno de amor Porque estoy lleno de amor Tus labios que son raves como el viento Reafirmando lo que yo siento Enamórala Tus labios que son suaves como el viento Reafirmando lo que yo siento Si tú supieras que muero por ti Ay, ven y dame tu cariño Quiero que sepa tu nena Que me siento como un niño por tu amor Las labios que son suaves como el viento Por tu amor Reafirmando lo que yo siento Estoy pensando en el día que no me quieras ¿A quién contaré mis penas? Solo pienso en tu nombre ¡Mujer! ¡Oye, Yandro! ¡Camina eso, niño! ¡Yo a ti, veras! ¡En la trompeta! ¡Oye, Chino! ¡Camina eso! Por tus labios Por tus besos Por tus besos Suelve el corazón que estoy sufriendo De madrugada Por esas calles La triste soledad Hoy me acompaña Con el recuerdo de tus besos Por tus labios Por tus besos De tus besos Vuelve el corazón que estoy sufriendo Parece que se te olvidó Todo el amor que yo guardo en mi pecho Vuelve el corazón que estoy sufriendo Que es para ti Vuelve el corazón que estoy sufriendo Marino Vuelve el corazón que estoy sufriendo Eh, pero vuelve Eh, pero vuelve Madrugada Vuelve el corazón que estoy sufriendo 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 Gracias por ver el video